Cuando la Malinche salvó la expedición de Hernán Cortés. En septiembre de 1519, el pequeño ejército de Hernán Cortés se encontraba al borde del colapso bajo los implacables embates de las fuerzas tlaxcaltecas, dirigidas por el tenaz capitán Xicoténcatl el Joven, hijo del poderoso cacique tlaxcalteca Xicoténcatl el Viejo. Los múltiples intentos de Hernán Cortés por negociar la paz con los cuatro señores de Tlaxcala habían sido en vano, ya que los tlaxcaltecas desconfiaban profundamente de los españoles, sospechando que eran aliados de sus eternos enemigos, los aztecas. Esta desconfianza surgía del hecho de que el cacique gordo de Sempoala, que era un vasallo de Moctezuma, ahora apoyaba con todo a los españoles. El ejército de Cortés se encontraba en su peor momento hasta entonces, enfrentando la posibilidad de no resistir un ataque más de los miles de guerreros que Xicoténcatl había reunido para asestar el golpe final. Además, Cortés se encontraba gravemente enfermo, padecía una alta fiebre y se temía por su vida. Fue en este crítico instante cuando Doña Marina, también llamada Malinche, asumió un papel decisivo. Con audacia se dirigió a los enviados tlaxcaltecas y les lanzó un ultimátum, arriesgando el todo por el todo. Así lo escribió Bernal Díaz del Castillo en su crónica Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España. Aquella noche mataron un indio de nuestros amigos de Sempoal, e hirieron dos soldados y un caballo. Y allí prendimos cuatro de ellos, y como nos vimos libres de aquella arrebatada refriega, dimos gracias a Dios y enterramos el amigo de Sempoal, y curamos los heridos y al caballo. Y dormimos lo que quedó de la noche, con grande recaudo, en el real, así como lo teníamos de costumbre. Y desque amaneció, y nos vimos todos heridos a dos y a tres heridas, y muy cansados, y otros dolientes y entrapajados, y psicotenga que siempre nos seguía, y faltaban ya sobre cincuenta y cinco soldados que se habían muerto en las batallas, y dolencias y fríos, y estaban dolientes otros doce. Y asimismo nuestro capitán Cortés también tenía calenturas, y aun el padre Fray Bartolomé de Olmedo de la Orden de la Merced, con el trabajo y peso de las armas que siempre traíamos a cuestas, y otras malas venturas, de fríos y falta de sal, que no la comíamos ni la hallábamos, y demás de esto, dábanos que pensar qué fin habríamos en aquestas guerras. Y ya que allí se acabasen, ¿qué sería de nosotros? ¿A dónde habíamos de ir? Porque entrar en México teníamoslo por cosa de risa a causa de sus grandes fuerzas. Y decíamos que cuando aquellos de Tlaxcala los habían puesto en aquel punto, y nos hicieron creer nuestros amigos los de Zempoal que estaban de paz, que cuando nos viésemos en la guerra con los grandes poderes de Montezuma, que qué podríamos hacer. Y demás de esto, no sabíamos de los que quedaron poblados en la villa rica, ni ellos de nosotros. Y como entre todos nosotros había caballeros y soldados, tan excelentes varones, y tan esforzados y de buen consejo, que Cortés ninguna cosa decía ni hacía, sin primero tomar sobre ello muy maduro consejo y acuerdo con nosotros. Y digamos como todos a una esforzábamos a Cortés, y le dijimos que curase de su persona, que allí estábamos, y que con la ayuda de Dios, que pues habíamos escapado de tan peligrosas batallas, que para algún buen fin era nuestro señor servido de guardarnos, y que luego soltase los prisioneros, y que los enviase a los caciques mayores otra vez por mi nombrados, que vengan de paz, y se les perdonará todo lo hecho y la muerte de la yegua. Dejemos esto, y digamos como doña Marina, por ser mujer de la tierra, que esfuerzo tan varonil tenía, que con oír cada día que nos habían de matar, y comer nuestras carnes, y habernos visto cercados en las batallas pasadas, y que ahora todos estábamos heridos y dolientes. Jamás vimos flaqueza en ella, sino muy mayor esfuerzo que de mujer. Y a los mensajeros que ahora enviamos les habló la doña Marina y Jerónimo de Aguilar. Ya tres veces mi señor Cortés les ha solicitado la paz. Hemos librado y dejado ir a los principales tlaxcaltecas que vinieron a hacernos la guerra. Y a pesar de nuestra buena voluntad, ustedes han respondido atacándonos una y otra vez. Así que esta será la última ocasión que les pedimos a los cuatro grandes señores tlaxcaltecas que vengan a hablar de paz. Que si no vienen dentro de dos días, les iremos a matar y a destruir sus tierras. E iremos a buscarlos hasta su ciudad y les acabaremos con todo. Este discurso cambió el curso de la historia. Los tlaxcaltecas, convencidos por las palabras de esta extraordinaria mujer, decidieron establecer la paz con los españoles, lo que dio origen a una exitosa alianza entre los conquistadores y los tlaxcaltecas. De esta manera, españoles, tlaxcaltecas y otros pueblos lograron desmoronar al tiránico imperio azteca-mexica. Y consolidar una alianza exitosa que duraría por más de 300 años. Sociedad Cervantina de México Los invitamos a suscribirse al canal. La Cámara de México Los invitamos a la próxima. Los invitamos a la próxima. Gracias por ver el video.